¿Qué pasó, Lelito? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, compadre. ¿Aquí cotorreando? ¿Y tú? Pues aquí, medio pasando la... medio mal y medio bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué medio mal y por qué medio bien? Lo que pasa, pues, estoy un poquito por el mito con mi esposa y pues me abandonó y tú no tienes qué hacer. Chanclas, o sea que quieres una reconciliación. Pues sí, yo quisiera. ¿Y cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Erika Belén. Erika Belén, ¿cuánto tiempo de matrimonio? Siete años. ¿Cuántos? Siete años. ¿Y hace cuánto tiempo se separaron? Hace quince días. ¿Y cuál fue el meollo del asunto? Platícame, Eduardo, ¿qué hiciste? Lo que pasa es que, pues, no sé, este, fui un poquito desconfiado y este... Pues yo pensé que me estaba engañando con otro, pero, pues, la verdad yo, este, pues, yo estuve, este... No te voy a decir, este, mala leche, sino... No le tuve un poquito de confianza y yo, la verdad, quisiera recuperar a mi familia. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos nenas con ella. ¿Dos nenas de qué edades? Mi nena tiene, la mayor tiene tres años y la menor tiene un año ocho meses. Un año ocho meses, ok. ¿Con quién la celaste y qué hiciste, baboso? Lo que pasa es que mi esposa se mandaba mensajes con mi amigo y yo pensé que andaba con ella, por todo lo que me dijo, pues, cuatro. Y a ver, ¿y qué tipo de mensajes y por qué se andaba mensajeando con tu amigo? Lo que pasa es que... Pendejas, o sea, perdón, no, o sea, son tonterías y... Algo que... Consejos de amigos. Pero yo lo metete y, pues, la verdad, la neta, sí estoy bien arrepentido. ¿Y se te calentó la cabeza? Exactamente. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Qué? ¿La ofendiste? ¿Le pegaste? ¿La humillaste? Pues, la verdad, ahorita no le pegué, pero la verdad, pues, soy honesto, pues, sí, le llegué a pegar algunas veces, ha pasado, pero ahorita no le pegué, pero la verdad, ahorita, pues, me calenté en ese momento. Yo pensé que ella me engañaba con mi mejor amigo, según, pero, pues, la verdad, ahorita, neta, sí me siento bien arrepentido. Oye, pero qué cínico, ¿no? ¿Cómo dices? Ahorita no le pegué. O sea, otras veces sí le he roto el hocico, pero ahorita no. No, pero, o sea, no es tanto de romper el hocico, sino, no, 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 o sea, no es eso, sino lo que pasa es que, pues, me calenté por todo lo que me dijeron que andaba con mi mejor amigo. ¿Y quién te calentó la cabeza? ¿Quién te calentó la cabeza? Pues, la verdad, fue mi cuñado. ¿Y cómo? ¿Qué te dijo el cuñado? Pues, mi cuñado me empezó a decir todo lo que, este, lo que él veía, mensajes, lo que él oía, cositas que él veía y yo todo cuadré y la verdad fueron, este, cosas que yo solito empecé a engranar, ¿no? ¿Y después qué hiciste? ¿Llegaste y enfrentaste o cómo? Pues, pues, sí llegué y enfrenté y, pues, la verdad, mi esposa, pues, pues, me quiere, la neta me teme, piensa que, pues, la verdad, no voy a olvidar nada. Pero, pues, la verdad, te digo, este soy honesto, pues, yo olvido todo. Como dije, corazón que no siente, corazón que no ves, corazón que no siente. ¿Y qué pasó con el amigo? ¿Platicaste ya con el amigo? No, pues, mi amigo está en que, nada más él me dice que por tonto y por tonto y que por tonto, o sea, de ahí no lo saco con él. ¿Qué? ¿Pero por tonto, por tonto qué? Pues, no sé, ese güey nada más me dice que por tonto y que por tonto. Por tonto y por tonto, güey. ¿Pero qué? ¿Pero por tonto y por tonto mandó mensajes? ¿Por tonto y por tonto qué? Mira, la verdad, mi amigo me dice que por tonto, pero, pues, la neta, por tonto nada. Por tonto, mi amigo sí quería andar con mi esposa, pero yo sí quería, yo sí quisiera que mi esposa a mí me perdonara. Porque, la verdad, yo nunca la vi, ¿no? Pero mi amigo, mi amigo se desafanó de todo. O sea, tu amigo, debo entender que tu amigo sí tenía ciertas intenciones de acercamiento para comerse a tu vieja. Exactamente. Pero no se consumó, o sea, tú, tu vieja siendo tu amigo, pues, sí, le contestaba y tenía ciertas charlas en los demás, mensajes, ella sin ninguna intención, solamente, pues, para cotorrear y, pues, para, no sé, liberarse, ¿no? Pues, yo creo que sí. ¿Y este cuate sigue siendo tu amigo o no? Pues, ¿qué crees que yo hasta ahorita pienso que, amigos, no hay nada más que un billete? Amigos, no hay nada más, ni los billetes, porque los billetes se van, güey. ¿No? Sí, la verdad, sí. ¿Y cómo se llama este amigo? Mi amigo se llama Abraham. ¿Y dónde está viviendo ahorita el que? La verdad, no sé. ¿O sea, se fue de la casa o qué onda? Pues, mi esposa se fue, se llevó a mis hijas y yo quisiera recuperar a mis hijas. Hijo, compadre, pues, yo creo que es una historia media difícil, no sé realmente ella qué sienta, pero, pues, vamos a echarle la carne al asador y a ver si nos contesta y qué podemos investigar. Así es que, Marco, en esta noche, en este intento de reconciliación, escuchas el Panda Show Internacional. Investigaciones Panda Show. Excelente. Ay, güey. Hace 15 días se separan. Y a ver qué onda. Adiós. Bueno. ¿Tú eres Erika? ¿Quién lo busca? Habla, Toño. ¿Toño? ¿Cuál Toño? Sí, Toño Zambrano. ¿Con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Con Erika, con Erika Belén. Ah, no, aquí no vive ninguna Erika Belén. ¿Usted es su mami, señora? No. Ay, pero ¿por qué me trata así? Si yo hablo en buena onda. No, aquí no conozco a ninguna Belén. ¿Niega a su hija? Sí. ¿O es usted? No. ¿Y por qué me dice, niega a su hija? Sí. Bueno, permíteme presentarme, señora. Soy, este, soy el Panda Zambrano. Le hablo del Panda Show. Y, bueno, yo creo que no quiere saber la de nadie. ¿Niega a su hija? Sí. Oye, ¿quién era tu suegra, Eduardo? Sí, era mi suegra. Chanclas. ¿Cómo se llama, Erika? Erika, no. Oye, ¿y por qué es medio desconfiado? ¿Tú has hablado mucho o qué onda? No, lo que pasa es que, mira, tiene como 15 días que la verdad no la he buscado. ¿Y quieres buscarla por este medio? Exacto. Mi suegra igual y ya que, no sea, no sea ese igual y este, pues piensa que no le, que le fue. Bueno. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, dígame. ¿Qué tal? Habla Tuño Zambrano, le hablo del Panda Show. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo estamos? Pues bien, aquí chambeando, taloneándole, desquitando el salario mínimo. ¿Y usted cómo anda? Pues aquí echando la hueva un rato. Ah, no me diga. De verdad, me invito un rato. Oiga, señor, este, yo hablo en buena onda, este, pues ahorita hablé por teléfono y creo que su esposa, este, Erika, me colgó el teléfono. Quiero, quiero expresar para qué hablo. Ajá. Este, y bueno, no sé si alguna vez me he escuchado en algún micro, algún taxi, en su casa. En todos lados te escucho. Ah, buena onda, buena onda. Y sabes, ¿cómo te llamas, Carlos, no? Carlos, aquí es. Y sabes, Carlitos, que nosotros nos dedicamos a hacer bromas. Claro, sí. Y bueno, en esta ocasión, la neta, no hablo para ninguna broma, sino, pues no diría quién soy y de dónde hablo, porque pues no tendría ningún chiste y ninguna función, ¿verdad? Ajá. Yo quisiera ver la posibilidad de poder hablar con Erika, con Erika Belén. No con tu esposa, sino con tu hija. Así es. Bueno, déjame ver porque salieron, ¿eh? Ah. Salí con su otra hermana, pero déjame ver si ya llegaron. Claro, dice que hablo en buena onda, ¿eh? De verdad, no hablo ni para bromas, ni mucho menos. Este, no, pues ojalá pueda constármela a llamar. A ver, permíteme, señorita. Gracias. ¿Dónde estará? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla, Erika? Sí. Hola, Erika, habla el panda Zambrano, camisa número veinticinco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Cenando. Ah, qué rico. ¿Y qué estás cenando? Caldo de pollo. Con piernita, con muslito, con patita, con pechuga. Con pierna. Con piernita. Oye, este, pues no sé, quería ver si me pudiera regalar unos minutitos de tu tiempo. Ajá. Mira, hablo en buena onda, no hablo ni para hacerte broma, como le dije a tu papá, a Carlos. Ajá. Mucho menos, tú sabes que aquí, pues, tratamos de hacer lo que la raza nos pide, ¿no? Sí. Y quisiera hacerte una pregunta, pues ojalá me la puedas contestar. Sí. ¿Qué significa para tu mente, tu corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu vida, tu todo, en nombre de Eduardo? No, es el papá de mis hijas. ¿Nada más? Sí. ¿Estás enojada con él? Este, sí. ¿Estás herida? Sí. ¿Tan gacho fue el pleito? Sí. ¿Estás cansada? La verdad, sí. ¿Siete años, no? Sí. Oye, una cosa, ¿cuántas veces en estos siete años te ha levantado la mano? Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y te ha pegado feo? Horrible. Chanclas de pichón. Oye, pues, creo que hubo un antecedente medio gacho hace quince días, referente a lo del amigo. Ajá. ¿Y si realmente andas con el amigo, no? La verdad, no. Bueno, ¿te quiso ligar el amigo, no? Pues no. No, no te dijo, oye, pues mira, si necesitas, yo puedo, te ayudo y... No. ¿No? No. ¿Qué te decía? Pues nada, cosas de su amigo, cosas que su hermana le decía de su... de... de... O sea, su hermana de Eduardo le decía a este muchacho, y él me preguntaba si era verdad que me pegaba. Porque como tú eres media comunicativa a su familia, por eso. Chanclas, ¿y cómo te ibas con la... con la familia? Horrible. ¿Tú crees en el arrepentimiento? No, la verdad, no. ¿Ya estás arte y cansada? Ya. Bueno, como te has de imaginar, Eduardo se comunicó con nosotros al Panda Show, nos platicó, pues a grandes rasgos, la historia. Ajá. Donde, pues sí, reconoce que se ha portado mal, que te ha levantado la mano. Brevemente platicó la historia de estos mensajes, donde, pues él entendió mal. Ajá. Te confrontó, te gritó. Lo bueno es que en esta ocasión, en esta ocasión no te pegó. Porque en otras ocasiones sí, ¿no? Ajá. Y bueno, pues él dice que la neta no te quiere perder, y quiero pedirte, no sé si me aceptas el ponértelo en la línea para que él exprese lo que te quiere decir. Ajá. ¿Me das la oportunidad? Este, pues sí, pero no le encuentro ningún caso, porque así haga lo que haga y así. La verdad, no. O sea, no. Esa no lo quiero y ya no voy a regresar con él. No, y esa es tu decisión. Digo, nadie te puede forzar, nadie. Nadie en regresar con alguien que no quieras. ¿Están casados o solamente juntos? ¿Y por qué le dices, ay, 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 pero, ay, ay, cuando te clavó los dos chamacos, ¿verdad? Pues no, porque ahorita aunque me haga lo que me haga, ya no. ¿Aunque te haga otro chamacón, tampoco? Ay, no, ya no tanto, así. Bueno, gracias por la confianza, de verdad. Yo creo que la decisión la tal es tú, como te lo comentaba. Así que te lo pongo en la línea. ¡Adelante, Eduardo! Misión imposible. Adelante, Eduardo. ¿Qué pasó? Aquí está Erika en el teléfono. ¿Perdón? Aquí está Erika en el teléfono. Adelante. Este, sí, Edelena, ¿y en el teléfono? Sí, claro. Bueno, mira, gorda, yo nada más lo único que te quiero decir que la verdad es que estos días, es casi un mes, me sirvieron para, para aprender que la verdad yo te amo, te adoro, y que la verdad, oye, hay muchas cosas que, por mi carácter, por mi mal genio, por mi forma de comportarme, la verdad, hice cosas, la verdad, soy mal genio, pero hice pendejada, pero para mí, mi vida, mi vida eres tú, mi mujer, mi hija, yo te amo, te adoro, y ya es a Dios, es que no sé, aprendí a valorarte, como siempre te lo he dicho, a valorarte en serio, en serio, en este amor, que estoy súper nega, arrepentido, de lo que te he hecho, yo sé que, que de todo esto, yo tuve la culpa de todo lo que hice, pero en serio, nena, yo pienso que ahorita yo he cambiado, y gracias a ti, tú sabes que ahorita, este, el panda me hizo un paro, y mi neta, y mi neta, panda, gracias por hablarme, porque la verdad es que eres fácil de ayudar, y yo nada más quiero que mi esposa se dé cuenta, que neta, la amo, la adoro, la adora, la adoro, y yo nada más quiero que primeramente Dios saludó, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, y somos a todos, porque la neta, te adoro, nena, te adoro, nena, y disculpa, doctor, No, pues yo, por más que quiera hacerte un paro, yo creo que es importante que ella sepa, y nos exprese que es lo que siente de lo que acabas de decir, ¿qué le quieres decir, Erika, aquí a tu cachanchana? Pues nada, que no le da vergüenza todavía hablarte y pedirte de favor que me marques Un hombre que le pega a una mujer yo creo que no vale nada Entonces que me deje de molestar, que ya me deje en paz, que viva su vida Y que sus perdones y todo lo que sienta por mí a mí, me valen la verdad ¿Y los niños? No, yo sé que mis hijas, él las va a ver porque son sus hijas y no se las voy a quitar Pero yo la verdad ya no Él dice que ya va para un mes, que nos dejamos Y es un mes que el señor no sabe si sus hijas comen, si no comen y no da gasto Entonces que no sea hipócrita, porque la gente hipócrita la verdad no vale la pena Oye Erika, pero ¿cuántas veces te ha pedido perdón? Hay muchas ¿Más o menos? Otra vez, es lo mismo, entonces pues ya no De una persona así yo creo que no cambia, ¿no? Entonces es un no rotundo No ¿Segura? Segura ¿Ni una última oportunidad? No, ya no Haciendo que digamos todos, otra oportunidad, otra oportunidad, la última, la última Oye, porque mira, para que sea una idea de hablarle a nosotros y realmente expresártelo a través del Panda Show que está arrepentido y que quiere estar contigo en familia Yo creo que también es un dato importante que considerar, ¿o no? Pues sí, pero imagínese que a usted su mujer le diera la tora porque usted le va a decir otra vez que sí, ay no, ya no, ya ¿Entonces no vale la pena que lo haya intentado otra vez este medio? No, no, no vale, bueno, para mí no me interesa ya lo que haga Lalo, ¿por qué no has dado gasto para los chamacos? Eduardo No, pues Eduardo, yo creo que no escucha Eduardo ¿Hola? ¿Por qué no has dado gasto para los chamacos? ¿Perdad? ¿Por qué no has dado gasto para los chamacos? Mira, la verdad es que la venta para empezar pues mis chicas son mis chicas A mí, ella sabe que son mis chicas Para mí, para empezar, piden a mí lo que les pido No me quitan mis chicas Que me dé, la verdad, que me dé la cansa de ver a mis chicas Y ya yo sabré con ellas cómo, este, cómo hablar Cómo, este, llegar a una cuerda Pero es que no está mala onda, que no me quitan mis chicas Pues no, pues ella dice que no te las ha quitado, pero tú ni siquiera les das para la papa, güey Pues, oye, espérame tantito Oye, también que agarré la onda, o sea Yo la he estado buscando Yo quiero verla, o sea De antemano, ella ahorita ahí se cambió de casa O sea, yo ni sé dónde vive Ni sé dónde Chicaos está ¿Cómo quieres que yo le vaya a llevar tu comida de las hijas? Pues sí, pero ellas comen ¿Más bien? Ellas comen tus hijas ¿Es tu obligación? Ah, claro, pues sí, en obligación Pero pues a mí no hubiera que, eh, que se me escondió Prácticamente se me escondió Porque la verdad yo no sé dónde está ella Muy lejos Dice que muy lejos Muy lejos Mira, 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 gorda Neta, amor, neta Déjame decirte que yo te amo Neta Yo te adoro Yo te amo, gorda Yo te adoro Neta, eres todo para mí Y como te lo dije hace unos 15 días Yo voy a hacer todo lo que tienes para... Tú no hagas nada Porque en vez de que me dejes mi vida en paz Me va a ir No es cierto, amor, neta Yo te amo Yo te amo, muñeca Yo te amo Tú eres todo Tú eres todo para mí Perdido, ¿no? Entonces ahora ya Déjame en paz Ay, mi amor Yo te amo Yo te amo Oye, Eduardo ¿Estás borracho? No, no ¿Cómo crees? Mira Yo estaba esperando tu llamada ¿Cómo crees? Mira Yo la verdad Yo amo a mi esposa Yo la adoro Yo siempre se lo he dicho Y la verdad Nunca me voy a cansar de decírtelo Gracias a mi esposa Me dio una razón de vivir Y la cual razón es Mis hijas Ella me dio Lo más hermoso que esta vida puede darte A ver Si supiste valorarme Entonces no Diga Nada Yo te valoro, mi amor Neta Yo te valoro Yo te valoro Pero con todo el corazón Pero neta, hermosa Aunque le hayas hablado al panda No voy a regresar contigo Si es que voy a tirar Yo no quiero que regreses ahorita conmigo No Eso No va a pasar Yo no quiero que regreses ahorita conmigo Pero neta, hermosa Darte, ¿no? Da tu demanda No llores Agarra piedras Y avientas Es que no hermosa Neta Yo te amo Que nada más Te pido un favor No me quites a mis hijas No se las voy a quitar El lunes ya tenemos que ir a tu demanda Corre No se las voy a quitar Pero ya dejamos El único que yo te pido, hermosa Neta No me quites a mis hijas Ya busqué todos los medios Ya busqué todos los medios No me quites a mis hijas Eso, ya te dije No te voy a quitar a tus hijas Pero ya Queda ¿Tú sabes? Oime Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te adoro No sé nada Sí voy a hacer todo lo posible Voy a hacer todo lo posible Aún así me humille Lo que sea Estoy viendo arrepentido Cómo te traté Estoy humillando Pero ¿a poco tiene Vale la pena un hombre que le pese? No, mira Tú para mí vale la pena todo Para Lo único que te pido es que No me quites a mis hijas No te las voy a quitar Yo te estoy de manera Pues El único que yo te pido Por eso es igual Tú sabes que a mí me encanta De todas las torres Y todo a mis hijas No me quites a mis hijas ¿Cómo te da lleno? Por eso es lo único que yo te pido Ya no quieres nada conmigo A mi modo Tanta se acabó Yo sé Ojalá Dios quiera Yo no pueda conquistar Ojalá Dios quiera Que no se pueda Ni modo Pero no es tan guarnita Tú sabes que me salga de la torre No me quites por mis bebés Tú sabes que me sigas Toda la oración Tú sabes que sin ellas no vivo amor Y neta mejor tú lo sabes Y neta por eso yo pedí Yo pedí Que el panda me quiera la mano Y neta No te voy a dejar de molestar 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 No me quites También sigas Belén ¿Buenos? 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 Y no sé ¿Buenos? Yo sé que yo sí Que yo la cagetía amor Yo lo sé Ahora yo entiendo Ahora yo entiendo Que yo no te entendí Que mi pinche genio Le di teoría a mi pinche genio Que la verdad nunca te tuve confianza Ahora te la tengo Gracias a Dios Gracias a tu distancia Ahora sí te entiendo Yo sé que ahorita No quiero creer eso conmigo, ¿por qué no? Pero neta, yo sé que tú me quieres. Y yo sé que la verdad... ¿A veces es mal por qué no? ¿Eh? ¿A veces es mal por qué no? Yo sé que me quieres. O dime la verdad, ya no quieres nada conmigo. ¿O andas tú? ¿O no te voy a mirar? ¿Por qué no te voy a mirar? ¿Por qué no te voy a mirar? Ahí está, yo lo sé, mira. Yo poco a poquito me voy a ganar tu cariño. Poco a poquito te voy a enseñar, te voy a demostrar que neta, te amo. Pero poco a poquito, ahorita lo único que... Que yo quiero nada más no es mucho amor, no es mucho muñeca. Amor, no me quites a mi hija. Es lo único que yo quiero. Tú sabes, mi amor, que con eso... Dijo que me quites a mi hija, con eso me das en toda la torre, mi amor. Es lo único que yo quiero, mi amor. No me quites a mi hija. Es lo único que yo quiero. Ya después, mi hija. Mi hija, ¿por qué eres aferrado a la vida? Que no te lo vienes. Por eso, mi amor, yo te amo. Ya entendí que la forma que te traté, la forma que llevas por qué mal contigo, ya lo entendí. Ya lo entendí, mi amor, ya lo entendí. Que nunca va a ser lo que mi chompea te siga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero neta, mi amor. Mira, neta. Ahorita, mira, ahorita... Yo me sentí todo feliz. Ahorita, ahorita no me quites a mis hijas. Te lo dije hace 15 días. Déjame demostrarte que te amo. Porque neta, mi amor, te amo. Te adoro. Toda mi vida. Anda, déjame. Baja. Por eso, mi amor, por eso dime el chingado. Si ya no hay que ir nada conmigo, ya la chingada, mira. Ahorita, ahorita ya te dije. Ahorita voy a demostrarte... Déjame demostrarte que te amo. El lunes vamos a hablar. Y nada más de mis hijas. Nada más de ellas. Pero neta, gorda. En serio. No me quites a mis hijas. Mis hijas, tú sabes. No me quites a mis hijas, Belén. ¿En serio? Si tú no quieres ir nada conmigo, ni moda, chingada, ya, tan, tan, se acabó, ya. No te vuelvo a rogar, ya, se acabó. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso, pero déjame ver a mis hijas, Belén. Me están quitando el tesoro, ¿qué? Que Dios me dio. Ya te dije a tu desanda y ya. Déjame ver a mis hijas. Déjame ver a mis hijas. Por eso, en serio. Yo sé que me amas. Luego lo hablaremos tú y yo. Pero ahorita, en el momento, déjame ver a mis hijas, Belén. Neta. No me quites a mis hijas, Belén. Tú sabes que mis hijas son mi vida. Y sin ellas no vivo. Oye, compadre, compadre, compadre. ¿Qué pasó, hermano? Oye, ahorita te escuchas como, no sé, así como una blanca palomita. Y a la vida real es bien. Pero, pues, ¿qué tal rompiendo el hocico, no? No, mira, neta. ¿No que muy macho? No, mira, neta. Yo, yo se lo demostré y se lo dije. Y fue ojete, panda. Neta, fue ojete. Yo fui bien ojete. Neta, fue bien ojete. Porque, la neta, la traté muy mal. Y neta, ahorita le pido, pero, mil perdones, neta, ahorita. Pero, si ella no quiere conmigo nada. Pero, no solamente con un perdón. De verdad, han sido siete años de maltrato. No, y deja de maltrato, hermano. Deja de maltrato. Ella y yo sabemos que vamos a tener nuestra vida muy aparte. Pero, tú sabes que, la verdad, para mí, para mí, mi vida y mi razón de vivir son mis hijas. Nada más. Si ella no quiere nada conmigo, ni modo, tampoco le voy a rogar. Y tampoco le voy a rogar, ¿no? Pero, yo lo único que le digo, hermano. Ustedes, y con ustedes, el bipolar. No, 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 no. Y deja de eso, o sea, gramo a mi esposa, gramo. También yo sé que le hice daño, ¿no? Pero, madre, si te hace daño, ya no lo consumas. No, y nada, mira, si la verdad, pues, ella no queda. Digo, la neta, ella a inflar burros por el pivote y gata. Enrique, yo te agradezco de verdad que me hayas permitido apoyarlo. Pero, bueno, pues, creo que se ha denotado chantaje. Ha denotado ser machista, ha denotado que realmente no vale nada. Pero, bueno, pues, yo creo que aquí vas a tener una misión difícil. Elegiste un mal hombre, a lo mejor, pero hay dos criaturas de por medio que no tienen la culpa. Y tienes que tomar cartas en el asunto, en saber qué decisión tomar para el buen camino y, este, para tus propios hijos, ¿ok? Sí. Cuídate mucho, mi hija, gracias por recibir la llamada. Ok, igualmente. Suerte, bye-bye, bye-bye. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lelito? ¿Cómo andas? Bien, 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 ¿y tú? Bien, compadre. Aquí cotorreando, ¿y tú? Pues, aquí, medio pasando la medio mal y medio bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué medio mal y por qué medio bien? Lo que pasa, pues, un poquito problemito con mi esposa y, pues, me abandonó y tú no tienes qué hacer. ¿Chanclas? O sea, que quieres una reconciliación, tu amor. Pues, sí, yo quisiera. ¿Y cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Erika Belén. Erika Belén, ¿cuánto tiempo de matrimonio? Siete años. ¿Cuántos? Siete años. ¿Y hace cuánto tiempo se separaron? Hace quince días. ¿Y cuál fue el meollo del asunto? Platícame, Eduardo, ¿qué hiciste? Lo que pasa es que, pues, no sé, este, fui un poquito desconfiado y, este, pues, yo pensé que me estaba engañando con otro, pero, pues, la verdad, yo, este, pues, yo estuve, este, pues, no te voy a decir, este, mala leche, sino, no le tuve un poquito de confianza y yo, la verdad, quisiera recuperar a mi familia. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos nenas con ella. Dos nenas, ¿de qué edades? Mi nena tiene, la mayor tiene tres años y la menor tiene un año ocho meses. Un año ocho meses, ok. ¿Con quién la celaste y qué hiciste, baboso? Lo que pasa es que, pues, mi esposa, pues, se mandaba mensajes con mi amigo y yo pensé que andaba con ella, por todo lo que me dijo, pues, cuadró. Y a ver, ¿y qué tipo de mensajes y por qué se andaba mensajeando con tu amigo? Lo que pasa es que, pendejas, o sea, perdón, no, o sea, son tonterías y algo que... consejos de amigos, pero yo lo metetece y, pues, la verdad, la neta, sí estoy bien arrepentido. ¿Y se te calentó la cabeza? Exactamente. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Qué? ¿La ofendiste? ¿Le pegaste? ¿La humillaste? Pues, la verdad, ahorita no le pegué, pero la verdad, pues, soy honesto. Pues, sí, le llegué a pegar algunas veces, ha pasado, pero ahorita no le pegué. Pero, la verdad, ahorita, pues, me calenté en ese momento. Yo pensé que ella me engañaba con mi mejor amigo, según, pero, pues, la verdad, ahorita, este, neta, sí me siento bien arrepentido. Oye, pero qué cínico, ¿no? ¿Cómo dices? Ahorita no le pegué. O sea, otras veces sí le he roto el hocico, pero ahorita no. No, pero, o sea, no es tanto de romperle los hocicos, sino, no, 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 o sea, no es eso, sino lo que pasa es que, pues, me calenté por todo lo que me dijeron que andaba con mi mejor amigo. ¿Y quién te calentó la cabeza? ¿Quién te calentó la cabeza? Pues, la verdad, fue mi cuñado. ¿Y cómo? ¿Qué te dijo el cuñado? Pues, mi cuñado me empezó a decir todo lo que, este, lo que él veía, mensajes, lo que él oía, cositas que él veía y, pues, yo todo cuadré y, la verdad, fueron, este, cosas que, que yo solito empecé a engranar, ¿no? ¿Y después qué hiciste? ¿Llegaste y enfrentaste o cómo? Pues, pues, sí llegué ahí y enfrenté y, pues, la verdad, mi esposa, pues, pues, me quiere, la neta, me teme, piensa que, pues, la verdad, no voy a olvidar nada, pero, pues, la verdad, te digo, si estoy honesta, pues, yo olvido todo. Como dije, corazón que no siente, corazón que no veas, corazón que no siente. ¿Y qué pasó con el amigo? ¿Platicaste ya con el amigo? No, pues, mi amigo está en que, nada más él me dice que por tonto y por tonto y que por tonto, o sea, de ahí no lo saco con él. ¿Qué? ¿Pero por tonto, por tonto qué? Pues, no sé, ese güey nada más me dice que por tonto y que por tonto. Por tondejo, por tondejo, güey. ¿Pero qué? ¿Pero por tonto y por tonto mandó mensajes? ¿Por tonto y por tonto qué? Mira, la verdad, mi amigo me dice que por tonto, pero, pues, la neta, por tonto nada, por tonto, mi amigo sí quería andar con mi esposa, pero yo sí quería, yo sí quisiera que mi esposa a mí me perdonara, porque, la verdad, yo nunca la vi, ¿no? Pero mi amigo, mi amigo se desafanó de todo. O sea, tu amigo, debo entender que tu amigo sí tenía ciertas intenciones de acercamiento para comerse a tu vieja. Exactamente. Pero no se consumó, o sea, tú, tu vieja siendo tu amigo, pues, sí, le contestaba y tenía ciertas charlas en los demás, mensajes, ella sin ninguna intención, solamente, pues, para tonto real y, pues, para, no sé, liberarse, ¿no? Pasón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu vida, tu todo, en nombre de Eduardo. No, es el papá de mis hijas. Nada más. Sí. ¿Estás enojada con él? Este, sí. ¿Estás herida? Sí. ¿Tan gacho fue el pleito? Sí. ¿Estás cansada? La verdad, sí. Siete años, ¿no? Sí. Oye, una cosa, ¿cuántas veces en estos siete años te ha levantado la mano? Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y te ha pegado feo? Horrible. Chanclas de pichón. Oye, pues, creo que hubo un antecedente medio gacho hace quince días, referente a lo del amigo. Ajá. ¿Y si realmente andas con el amigo, no? La verdad, no. Bueno, ¿te quiso ligar el amigo o no? Pues no. No, no te dijo, oye, pues mira, si necesitas, yo puedo, te ayudo y... No. ¿No? ¿No? No. ¿Qué te decía? Pues nada, cosas de su amigo, cosas que su hermana le decía de su... de... de... o sea, su hermana de Eduardo le decía a este muchacho y él me preguntaba si era verdad que él me pegaba. Porque como usted es media comunicativa a su familia, por eso. Chanclas, ¿y cómo te ibas con la... con la familia? Mmm, horrible. ¿Tú crees en el arrepentimiento? No, la verdad es no. ¿Ya estás arde y cansada? Ya. Bueno, como te has de imaginar, Eduardo se comunicó con nosotros al Panda Show, nos platicó, pues, a grandes rasgos la historia. Ajá. Donde, pues, sí reconoce que se ha portado mal, que te ha levantado la mano. Brevemente platicó la historia de estos mensajes donde, pues, él entendió mal. Ajá. Te confrontó, te gritó. Lo bueno es que en esta ocasión, en esta ocasión no te pegó. Porque en otras ocasiones sí, ¿no? Ajá. Y bueno, pues, él dice que la neta no te quiere perder. Y quiero pedirte, no sé si me aceptas el ponértelo en la línea para que él exprese lo que te quiere decir. Ajá. ¿Me das la oportunidad? Este, pues, sí, pero no le encuentro ningún caso, porque así haga lo que haga y así. La verdad, no. O sea, no, quizá no lo quiero y ya no voy a regresar con él. No, ¿y esa es tu decisión? Digo, nadie te puede forzar, nadie, nadie en regresar con alguien que no quieras. ¿Están casados o solamente juntos? Ay, no, nada más juntos. ¿Y por qué le dices, ay, 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 pero, pero, ay, ay, cuando te clavó los dos chamacos, ¿verdad? Pues no, porque ahorita, aunque me haga lo que me haga, ya no. Aunque te haga otro chamacón, ¿tampoco? Ay, no, ya no tanto así. Bueno, gracias por la confianza, de verdad. Yo creo que la decisión la tal es tú, como te lo comentaba. Así que te lo pongo en la línea. Adelante, Eduardo. Misión imposible. Adelante, Eduardo. ¿Qué pasó? Aquí está Erika en el teléfono. ¿Perdón? Aquí está Erika en el teléfono. Adelante. Este, ¿sí, a Belén, ayer en el teléfono? Sí, claro. Bueno, mira, gorda, yo nada más lo único que te quiero decir que la verdad es que estos días es casi un mes. Me sirvieron para aprender que la verdad yo te amo, te adoro. Y que la verdad, oye, hay muchas cosas que, por mi carácter, por mi mal genio, por mi forma de comportarme, la verdad, hice cosas, la verdad, soy malteo, por eso es pendejada. Pero para mí, mi vida, mi vida eres tú, eres mi hija, yo te amo, te adoro. Y gracias a Dios, esto, no sé, aprendí a valorarte, como siempre te lo he dicho, a valorarte en serio, en serio, en ese amor que estoy súper mega arrepentido de lo que te he hecho. Yo sé que, que de todo esto, yo tuve la culpa de todo lo que hice, pero en serio, nena, yo pienso que ahorita yo he cambiado. Y gracias a usted, tú sabes que ahorita, este, el panda me hizo un paro, y neta, y neta, panda, gracias por hablarme. Y nada más quiero que mi esposa se dé cuenta que, neta, la adoro, las adoran las dos. Y nada más quiero que, primeramente, Dios a los dos, 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 a los dos. Y estamos a todos, porque la neta, te adoro, nena, te adoro, nena, y disculpa, doctor, no demostrarte lo que fue amor, porque era un sexo en su momento, pero neta, neta, te amo, neta, y neta, para un paro, no sé, hago un paro, panda. No, pues yo, por más que quiera hacerte un paro, yo creo que es importante que ella sepa y nos exprese qué es lo que siente de lo que acabas de decir. ¿Qué le quieres decir, Erika, aquí a tu canchanchan? Pues nada, que no le da vergüenza todavía hablarte y pedirte de favor que me marques. Entonces, un hombre que le pega a una mujer, yo creo que no vale nada. Entonces, que me deje de molestar, que ya me deje en paz, que viva su vida, y que sus perdones y todo lo que sienta por mí a mí, me valen, la verdad. ¿Y los niños? No, yo sé que mis hijas, él las va a ver, porque son sus hijas y no se las voy a quitar, pero yo, la verdad, ya no. Él dice que ya va para un mes, que nos dejamos, y es un mes que el señor no sabe si sus hijas comen, si no comen, y no da gasto. Entonces, que no sea hipócrita, porque la gente hipócrita, la verdad, no vale la pena. Chale, oye, Erika, pero, ¿cuántas veces te ha pedido perdón? Ay, muchas. ¿Más o menos? Y siempre, otra vez, es lo mismo. Entonces, pues ya no. De una persona, sí, yo creo que no cambia, ¿no? Entonces, ¿es un no rotundo? No. ¿Segura? Segura. ¿Ni una última oportunidad? No, acá no. Haciendo que digamos todos, otra oportunidad, otra oportunidad, la última, la última. Oye, porque mira, para que se denme y vean a hablar a nosotros y realmente expresártelo otra vez del Panda Show, que está arrepentido y que quiere estar contigo en familia, yo creo que también es un dato importante que considerar, ¿o no? Pues sí, pero imagínese que a usted, a su mujer, le dieran la torre porque usted le va a decir otra vez que sí, ay, no, ya, no, ya. Entonces, ¿no vale la pena que lo haya intentado otra vez este medio? No, no, no vale. Bueno, para mí no me interesa ya lo que hago. Lalo, ¿por qué no has dado gasto para los chamacos? ¡Eduardo! No, pues Eduardo, yo creo que no, escucha. Eduardo, escámen en el metro. ¿Por qué no has dado gasto para los chamacos? ¿Perdad? ¿Por qué no has dado gasto para los chamacos? Mira, la verdad es que a mí, para empezar, pues mis chicas son mis chicas. A mí, ella sabe que mis chicas son mis chicas. Para mí, para empezar, te den a mi hijo que le pido. No me escucha, mis chicas, que me dé, pues la verdad, que me dé la cancha de ver a mis chicas. Y ya yo sabré con ella cómo, este, cómo hablar, cómo, este, llegar a una cuerda. Pero es que no está mala onda, que no me quitan mis chicas. Pues no, pues ella dice que no te las ha quitado, pero tú ni siquiera les das para la papa, güey. Pues, oye, espérame tantito. Oye, espérame que agarré la onda, o sea, yo la he estado buscando, yo quiero verla, o sea, de antemano. Ella ahorita ahí se cambió de casa. O sea, yo ni sé dónde vive, ni sé dónde chica, o sea, ¿cómo quieres que yo le vaya a llevar tu familia a mis hijas? Pues sí, pero ellas comen. Es para ti, güey. ¿Más bien? Ellas comen tus hijas. Es tu obligación. Ah, claro, que tienen obligación. Pero si a mí me hubiera que, usted, usted me escondió. Prácticamente se me escondió, porque la verdad yo no sé dónde está ella. Muy lejos. Dice que muy lejos. Muy lejos. Mira, mira, gorda, neta, amor, neta, déjame decirte que yo te amo, neta, yo te adoro, yo te amo, gorda, yo te adoro, neta, eres todo para mí, y como te lo dije hace unos 15 días, yo voy a hacer todo lo posible para... No hagas nada, porque en vez de que me dejes vivir mi vida en paz, me falté. No es cierto, amor, neta, yo te amo, yo te amo, muñeca, yo te amo. Tú eres todo, tú eres todo para mí. Perdido, ¿no? Entonces ahora ya déjame en paz. Ay, mi amor, yo te amo, yo te amo. Oye, Eduardo, ¿estás borracho? No, no, ¿cómo crees? Mira, yo estaba esperando tu llamada, ¿no? ¿Cómo crees? Mira, yo la verdad, yo amo a mi esposa, yo la adoro, yo siempre se lo he dicho y la verdad, nunca me voy a cansar de decírtelo. Gracias a mi esposa, me dio una razón de vivir, y la cual razón es, mis hijas, ella me dio lo más hermoso que esta vida puede darte. Sí, supiste valorarme, entonces no digas nada. Yo te valoro, mi amor, neta, yo te valoro, princesa, yo te valoro, pero con todo el corazón, pero neta, hermosa. Y aunque le hayas hablado al panda, no voy a regresar contigo, así es que voy a tirar. Yo no quiero que regreses ahorita conmigo, no, eso no va a pasar, yo no quiero que regreses ahorita conmigo. Pero neta, hermosa. Darte, no, da tu demanda, no llores, agarra piedra, se avienta, se... Es que no, hermosa, neta, yo te amo, que nada más te pido un favor, no me quites a mis hijas. No se las voy a quitar, el lunes ya tenemos que ir a tu demanda, corre, no se las voy a quitar, pero ya déjame. Oye, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te adoro. No sé nada. Que voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible, aún así me humille, lo que sea. Estoy viendo arrepentido cómo te trate. Estoy humillando, pero ¿a poco tiene, vale la pena un hombre que le pese? No, mira, tú para mí vale la pena todo. Para. Lo único que te pido es que es amor, no me quites a mis hijas. No te quites a mis hijas, no te da miedo. Por eso, es lo único que yo te pido. Por eso, es igual, ¿no? Tú sabes que a mí me encanta de todas las torres, que todos me dicen, no me quites a mis hijas. ¿Cómo te da miedo? Por eso, es lo único que yo te pierdo. Ya no quiero andar conmigo. A mi modo, tanto se acabó. Yo sé, ojalá Dios quiera, yo te pueda conquistar. Ojalá Dios quiera, que no se pueda, ni modo. Pero neta, guarde, neta, gorda. Tú sabes que me están dando la torre. No me quites con mis bebés. Tú sabes que me sigas con mi adoración. Tú sabes que sin ellas no vivo, amor. Y neta, mejor, tú lo sabes. Y neta, por eso yo pedí, yo pedí, yo pedí que el panda me quiera la mano. Y neta, aunque vaya a dejar todo dar, Dios le dios quiera, que no me quites a mis bebés. Perdón. Perdón. Ya te dije que no te voy a quitar a mí, pero ya deja de molestarme a mí. A ti no te voy a dejar de molestar porque te amo, te adoro, te adoro, Belén. ¿Qué te dije? Yo a ti te adoro. Pero neta, ahorita en el momento, no me quites. Neta, Belén. Belén. Pasa tu demanda. Belén. Neta, no me quites a mis viejas. Tú sabes que para mí son todas. Ellas son mi vida. No es mi razón de vivir, ¿en serio, Belén? No me quites a mis viejas, por favor. Te lo ruego por lo que más quieras. No me quites a mis viejas, Belén. ¿Buenos? 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 Yo sé que yo sí, que yo la cagué, sí, amor. Yo lo sé. Ahora ya entiendo, ahora ya entiendo que yo no te entendí, que mi pinche genio le di ni peoridad ni pinche genio, que la verdad nunca te tuve confianza, ahora te la tengo. Gracias a Dios, gracias a tu distancia. Ahora sí te entiendo. Dios. Pues yo creo que sí. ¿Y este cuate sigue siendo tu amigo o no? ¿Qué crees que yo hasta ahorita pienso que amigos no hay nada más que un billete? Amigos, no hay nada más, ni los billetes, porque los billetes se van, güey. ¿No? Sí, la verdad sí. ¿Y cómo se llama este amigo? Mi amigo se llama Abraham. ¿Y dónde está viviendo ahorita el que? La verdad no sé. ¿O sea, se fue de la casa o qué onda? Pues mi esposa se fue, se llevó a mis hijas y yo quisiera recuperar a mis hijas. Hijo, compadre, pues yo creo que es una historia media difícil. No sé realmente ella qué sienta, pero pues vamos a echarle la carne al sabor y a ver si nos contesta y qué podemos investigar. Así es que, Marco, en esta noche, en este intento de reconciliación, escuchas el Panda Show Internacional. Investigaciones Panda Show. Excelente. Ay, güey. Hace 15 días se separan. Y a ver qué onda. ¿Tú eres Erika? ¿Quién lo busca? Habla Toño. ¿Toño? ¿Cuál Toño? Sí, Toño Zambrano. ¿Con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Con Erika, con Erika Belén. Ah, no, aquí no vive ninguna Erika Belén. ¿Usted es su mami, señora? No. Ay, pero ¿por qué me trata así? Si yo hablo en buena onda. No, aquí no conozco a ninguna Belén. ¿Niega a su hija? Sí. ¿O es usted? No. ¿Y por qué me dice? ¿Niega a su hija? Sí. Bueno, permíteme presentarme, señora. Soy, este, soy el Panda Zambrano. Le hablo del Panda Show. Y, bueno, yo creo que no quiere saber nada de nadie. ¿Niega a su hija? Sí. Oye, ¿quién era tu suegra, Eduardo? ¿Quién era mi suegra? Chanclas. ¿Cómo se llama Erika? Erika. Oye, ¿y por qué? ¿Es medio desconfiado? ¿Tú has hablado mucho o qué onda? No, lo que pasa es que, mira, tiene como quince días que, la verdad, no la he buscado. ¿Y quieres buscarla por este medio? O sea, mi suegra igual y ya es que, no sea, no sea ese igual y es que, pues piensa que no, es que le fue. Bueno. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, dígame. ¿Qué tal? Habla Toño Zambrano, le hablo del Panda Show. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo estamos? Pues bien, aquí chambeando, taloneándole, desquitando el salario mínimo. ¿Y usted cómo anda? Pues aquí echando la hueva un rato. Ah, no me diga. De verdad, invita un rato. Oiga, señor, este, yo hablo en buena onda, este, pues ahorita hablé por teléfono y creo que su esposa, Erika, me colgó el teléfono. ¿No? Quiero, quiero expresar para qué hablo. Ajá. Este, y bueno, no sé si alguna vez me he escuchado en algún micro, algún taxi, en su casa. En todos lados te escucho. Ah, buena onda, buena onda. Y sabes, y sabes, ¿cómo te llamas? Carlos, ¿no? Carlos, así es. Y sabes, Carlitos, que nosotros nos dedicamos a hacer bromas. Claro, sí. Y bueno, en esta ocasión, la neta, no hablo para ninguna broma, sino, pues no diría quién soy y de dónde hablo, porque pues no tendría ningún chiste y ninguna función, ¿verdad? Ajá. Yo quisiera ver la posibilidad de poder hablar con Erika, con Erika Belén. No con tu esposa, sino con tu hija. Así es. Bueno, déjame ver, porque salieron, ¿eh? Ah. Salí con su otra hermana, pero déjame ver si ya llegaron. Claro, dice que hablo en buena onda, ¿eh? De verdad, no hablo ni para bromas, ni mucho menos. Este, no, pues ojalá pueda contestármela a llamar. A ver, permíteme, la neta. Gracias. ¿Contestará? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla, Erika? Sí. Hola, Erika, habla el panda Zambrano, camisa número veinticinco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Cenando. Ah, qué rico. ¿Y qué estás cenando? Caldo de pollo. Con piernita, con muslito, con patita, con pechuga. Con pierna. Con piernita. Oye, este, pues no sé, quería ver si me pudieras regalar unos minutitos de tu tiempo. Ajá. Mira, hablo en buena onda, no hablo ni para hacerte broma, como le dije a tu papá, a Carlos. Ajá. Mucho menos, pues sabes que aquí, pues, tratamos de hacer lo que la raza nos pide, ¿no? Sí. Y quisiera hacerte una pregunta, pues ojalá me la puedas contestar. Sí. ¿Qué significa para tu mente, tu corazón?